Buenos días a todos. Sesión pública. Vamos a proceder al inicio de este pleno ordinario con el primer asunto del orden del día. Aprobación, si procede, los borradores de las actas de las sesiones del 28 de mayo del 2021. Don Artemi. Buenos días, señora presidenta. Nada que objetar. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Buenos días. Conforme. 2006. Conforme. Vale. Continuamos con el segundo punto. Aprobación inicialmente de la modificación menor de las normas subsidiarias para posibilitar la materialización de la prolongación sur de la calle Drago del Casco de Mogán para su entronque con la Avenida La Constitución. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán vamos a solicitar dejar este asunto sobre la mesa y que se vuelva a llevar a comisiones informativas para un mayor estudio. Ya en las comisiones informativas pasadas advertimos que existía un informe desfavorable de una de las administraciones consultadas. Hacemos esta solicitud en base a lo expuesto en el informe que se remite desde la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, redactado por GESPLAN, que literalmente dice en su apartado de conclusiones lo siguiente. En base a las consideraciones técnicas expuestas en el presente informe, una vez analizado el contenido de la documentación, se informa desfavorable con arreglo a las consideraciones siguientes. Primero, conforme a lo dispuesto a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 4.2017, el suelo urbanizable SAUP 5, objeto de la modificación menor, está suspendido. Segundo, conforme a lo dispuesto a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 4.2017, el suelo urbanizable, el mismo objeto de la modificación menor, está suspendido. La suspensión conlleva que no se podrá tramitar la ordenación pormenorizada de estos suelos a través de un plan parcial o por incorporación a un plan sin que previamente se adapte el planeamiento vigente a la nueva ley. La modificación propuesta no es viable mediante la ordenación pormenorizada del sector o una parte del mismo, tal y como pretende el documento borrador objeto del presente informe. En el documento borrador se plantea la implantación de un viario concebido como circunvalación del casco de Mogán para descongestionar el tráfico de la Gran Canaria 200. Atendiendo al alcance e importancia de la actuación, se considera que dicha propuesta tiene la entidad del sistema general viario, situación que, de conformidad con el artículo 107.2 y 3 del Real Recreto 181 barra 2018, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento, conllevaría la tramitación de una modificación sustancial. Atendiendo a lo dispuesto, la modificación pretendida resultaría viable a través de una modificación sustancial que implante el sistema general viario, plantee su ejecución directa mediante proyecto y obtenga el suelo mediante el sistema de expropiación de acuerdo a lo establecido en los artículos 257 y 295 de la Ley 4.2017. En base a esta conclusión, a pesar de que el Partido Socialista en los inicios de este expediente votamos a favor porque consideramos que el fondo era favorable para el municipio, consideramos que como mínimo debiera volver a llevarse a comisiones informativas a la que estén presentes los técnicos que han redatado los informes que ahorran en el expediente para tener una composición del voto que despeje toda duda o certidumbre sobre el cumplimiento o no de la legalidad vigente. Muy bien, muchas gracias. Don Maicon. Sí, con la aprobación de esta modificación se da un paso importante para descongestionar el tráfico de vehículos en el casco de Mogán. Con esta prolongación de la vía que enlaza la calle Drago con su prolongación sur en la avenida de la Constitución. A falta de plan general, esta modificación menor ha sido necesaria para lograr el desbloqueo urbanístico de este suelo. Por su parte, la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los planes de este ayuntamiento concluyó en su informe ambiental estratégico y en los términos propuestos a tenor de todo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 21.2013 de evaluación ambiental que no, que no se aprecia efectos significativos sobre el medioambiente. Fueron propuestos para vista y debate todos los informes recibidos de otras administraciones y se comprobó que ninguno se hace referencia a elementos que afecten a posibles efectos ambientales significativos en la actuación propuesta. Por lo que, una vez analizados los criterios del anexo 5 de la citada ley, pues se opta por aprobar el informe ambiental estratégico. En las comisiones informativas, como ha comentado el compañero, se hacía referencia a unas observaciones realizadas por la Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Entre ellas, se aludía a que esta modificación debía tratarse como una modificación sustancial. A este respecto, pues la Comisión de Evaluación concluyó, por una parte, que no estamos ante una modificación de un sistema general, sino que es la prolongación de una calle ya existente para unirla a otra. Y, por otra parte, concluye que la ley del suelo, cuando habla de modificaciones sustanciales, en ese artículo 163.1, se refiere a ello cuando se habla de planes insulares, no de los planes generales. Y, bueno, también por otra parte, el artículo 107.2 del decreto 181.2018, que habla también de modificaciones sustanciales, entra en contradicción con la ley del suelo. Y también se refiere a esos planes insulares. Además, a mayor abundamiento, el artículo al que hacía referencia el compañero, el 107.3, que citan los técnicos del Gobierno de Canarias, y al que hace referencia también en esas observaciones, ha sido anulado por la Sala del Tribunal Superior de Justicia en la sentencia de 20 de marzo de 2020. De todas maneras, en cualquier caso, también se trata, hay que apuntarlo de observaciones extemporáneas, por lo que tampoco se han tenido en cuenta por el órgano ambiental. Por todas estas consideraciones, pues, entiendo que el expediente cumple con todos los requisitos. Pues, muy bien. Pues, nada, simplemente, como el compañero Michael está en el órgano ambiental, pues, ha hecho una explicación exhaustiva precisamente de lo que es propiamente el expediente y en base a la respuesta del compañero Artemi. Yo no tengo nada más que ahondar, sino simplemente que se trata de una iniciativa que es necesaria, que ya venimos con la aprobación inicial, el periodo de alegaciones para la aprobación definitiva, para después ya está redactado el proyecto, para iniciar lo que es en sí la obra necesaria para desbloquear y mejorar la movilidad del pueblo de Mogán. Así que, nada más. ¿Algún segundo turno, don Artemi? En base a las manifestaciones planteadas, entiendo que no se va a dejar sobre la mesa para un mayor estudio. Yo creo que sería conveniente, dada la importancia de esta actuación y el informe de GESPLAN, que algo conoce el municipio, yo creo que sería conveniente tenerlo en cuenta y abrir un nuevo periodo de análisis para solventar toda duda que pudiera existir en relación al cumplimiento de la normativa vigente. Si no fuera así, de todas formas, del Partido Socialista no nos vamos a oponer a que este expediente siga su tramitación, siendo coherente con nuestro posicionamiento, que como dije en mi intervención anterior, era la de que el fondo de lo que se pretende con esta modificación beneficia a la ordenación del tráfico del casco de Mogán Pueblo. Por lo tanto, nosotros no votaremos en contra. Lo que sí lamentamos es que desde la corporación no tengan a bien abrir un periodo de información y convocar y llevar este expediente de nuevo a las comisiones informativas para dejar solventada cualquier tipo de duda. El llevarla nuevamente a las comisiones informativas no va a solventar muchas más dudas, don Artemi, porque el expediente se ha traído conforme a ley y las explicaciones que ha dado el compañero Michael son las que le van a dar los técnicos en cualquier momento del expediente. Es decir, nosotros como ayuntamiento y una vez aprobada la ley de suelo ya hemos recibido nuevamente las competencias en materia de urbanística y el ayuntamiento es mayor de edad para decidir cómo planificar el urbanismo en el municipio de Mogán. Es un informe de GESPLAN que usted ha leído, pero bueno, prefiero no comentar lo que sucede en algunas cosas que pasan ahí. Así que nada, vamos a someter a votación el asunto de dejar sobre la mesa por parte del compañero Artemi. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? ¿En contra? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Continuamos. Propuesta para asumir de manera íntegra los actos de tramitación llevados a cabo hasta la fecha del acuerdo de la Comisión Autonómica del Informe Público por la que se toma conocimiento de la renuncia realizada por este ayuntamiento al convenio del 10 de septiembre de 2018 suscrito entre la Consejería Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán para culminar el plan general. Gracias. Creo la propuesta. Primero, asumir de manera íntegra todos los actos de tramitación llevados a cabo hasta la fecha del acuerdo de la Comisión Autonómica de Informe Único por la que se toma conocimiento de la renuncia realizada por este ayuntamiento al convenio de 10 de septiembre de 2018 suscrito entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán para culminar el plan general de ordenación supletorio del municipio de Mogán y así continuar este ayuntamiento con la formulación y procedimiento del plan general de ordenación de Mogán hasta su aprobación definitiva. Segundo, proceder al trámite de información pública por un periodo de dos meses computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias del documento del plan general de ordenación supletorio de Mogán y estudio ambiental estratégico aprobado inicialmente según acuerdo de 28 de abril de 2021 por la Comisión Autonómica de Informe Único del Gobierno de Canarias y proceder al trámite de consulta de las administraciones públicas afectadas. Muy bien, don Artemis. Sí, en este caso, desde el PSOE de Mogán recibimos como una muy buena noticia que el plan general de ordenación, que debe ser la herramienta urbanística en base a la cual se estructura el crecimiento de nuestro municipio para los próximos años, está ya una fase avanzada, una fase concretamente de aprobación inicial, que se hizo desde la Consejería del Gobierno de Canarias el mes pasado, creo recordar, que fue la fecha en la que se aprobó. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor el asumir todos los actos que se han acometido hasta la fecha y proseguir con el periodo, en este caso, de alegaciones. Consideramos que sería aquí la herramienta en la que ya está en la aprobación inicial, en la que debiera haberse traído el asunto que se pretendía en el segundo punto de orden del día de este Pleno, porque así se solventarían todas las dudas de la conveniencia o no de la modificación que se estaba acometiendo. No obstante, como he dicho, eso simplemente es mero anecdótico, desde el Partido Socialista de Mogán vamos a votar a favor y celebramos que el plan general siga su trámite y esperamos que en esta legislatura podamos verlo concluido. Pues sí. Don Michael. Sí, como avanzamos en el Pleno de Enero cuando se debatía este asunto, es nuestra responsabilidad también como oposición que este documento no se siga dilatando y que se ha comprobado efectivamente que la fórmula elegida no ha dado sus frutos. Ahora, una vez acordado renunciar a la tramitación de este plan general que realizaba la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y ha aprobado de manera inicial es el ayuntamiento el que asume la gestión de los trabajos del documento, hecho que esperamos permita reducir los plazos administrativos y por tanto contar en menor tiempo con un instrumento de planeamiento urbanístico que recoja la clasificación real del suelo del municipio. Nosotros no nos vamos a poner a esta propuesta y dejamos, como ya hicimos en ese pleno en manos del criterio del Grupo de Gobierno, pues esa decisión de impulsar este documento asumiendo directamente su tramitación. Pero sí, también hacemos hincapié que es esencial que a partir de ahora pues el resto de formaciones políticas participamos y conozcamos el documento de primera mano y por ello, tal y como solicité las comisiones informativas y tal como se comprometió la alcaldesa, pues pido que se convoque también al resto de formaciones políticas para que el equipo redactor pues nos exponga el documento y como digo en este paso previo pues vamos a dejar en manos del Grupo de Gobierno pues esta decisión esperando que bueno que se nos detalle el documento para que la aprobación definitiva pues puedan contar con el voto favorable de toda la corporación y del Partido Popular. Así es, como no puede ser de otra manera, ya el documento pasa a nuestras manos. La idea es que a partir de la semana que viene ya esté publicado la aprobación inicial los 45 días con el acuerdo de GESPLAN que continúa siendo nuestro instrumento para responder y responder a las alegaciones para llevar la aprobación definitiva. Una vez que ya empiece la maquinaria a funcionar tendremos como no puede ser de otra manera esas reuniones. También decir que la idea es abrir que GESPLAN se desplace todos los jueves para atender al público con una agenda de cita previa en las oficinas de Arguineguín. Se expondrá también el plan general en la página web del Ayuntamiento de Mogán para todos aquellos que se lo quieran descargar y otras iniciativas que consideramos para que tenga una mayor repercusión el documento. Y nada más. El segundo turno, don Artemis. Sí, nada, simplemente comparto con el portavoz del Partido Popular tal y como también manifesté las comisiones informativas que sería conveniente mantener o que se nos convocara lo antes posible a esa reunión en la que se comprometió la alcaldesa en un pleno pasado con todas las formaciones políticas y con el equipo redactor para tener mayor adundamiento del documento que va a pasar ahora a competencia municipal y que va a estar en exposición pública. ¿Michael? Sí, nada más que otra. Bueno, pues lo dicho, es decir, cuando ya se haga la aprobación inicial ya GESPLAN empezará a trabajar continuará el trabajo con nosotros en el municipio y, bueno, por supuesto que tienen todas las puertas abiertas para sentarse con los técnicos de GESPLAN ustedes mismos directamente y conocer el documento aquí no hay nada que ocultar. Perfecto, vamos a someter a votación, votos a favor. Muy bien, en contra, abstención, vale, continuamos. Propuesta para ratificar en el Pleno Municipal el acuerdo 60 barra 2021 de la Junta de Gobierno Local del 22 de junio en relación a la propuesta municipal de actuaciones a incluir en el plan de cooperación con los ayuntamientos anualidad 2021 con cargo a la baja económica de la obra del Pax 0802. Leo la propuesta, primero, proponer al Cabildo de Gran Canaria en atención a lo establecido en la base 18 aplicación de remanentes de las que regulan el plan de cooperación con los ayuntamientos 2020-2023, anualidad 2021, la inclusión de las siguientes actuaciones. Uno, actuaciones de eficiencia energética en alumbrado público, CAP 129, Barranquillo-Andrés, término municipal de Mován, y dos, actuaciones de eficiencia energética en 31-220, alumbrado público, CAP 122, el SAO, término municipal de Mován. Total, 53.710,24, Cabildo, 53.710,24. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficits en infraestructuras y equipamientos locales en el municipio. Segundo, remitir al excelentísimo Cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se indican a continuación con los presupuestos que asimismo se expresan. Actuaciones de eficiencia energética en alumbrado público, CAP 129, Barranquillo-Andrés, 22.490,13 euros. Actuaciones de eficiencia energética en alumbrado público, CAP 122, el SAO, 31.220,11 euros. Tercero, aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a ejecutar se adecúan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos, así como las autorizaciones, permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio correspondiente. Cuarto, solicitar para este Ayuntamiento la gestión de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el plan de cooperación con los ayuntamientos por estimar que esta corporación dispone de medios técnicos suficientes aceptándola para aquellas actuaciones que el Cabildo Insular autoricen las condiciones y términos previstos en sus bases reguladoras. Quinto, el incumplimiento por parte de este Ayuntamiento en atender en el momento adecuado los pagos que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del plan de cooperación con los ayuntamientos faculta al Cabildo de Gran Canaria para que, sin requerimiento ni trámite alguno, pueda retener las cantidades necesarias de los recursos que le corresponden a esta corporación provenientes del bloque de financiación canario o de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la corporación municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el plan, en el importe en que tal financiación sea exigible. Sexto, facultar a la señora alcaldesa de la corporación municipal para que, una vez sancionado definitivamente el plan y resuelta su financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente expediente. Séptimo, el presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta corporación. Octavo, notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad, Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemi. En este caso, el asunto que se trae ahora a debate es una muestra del compromiso que mantiene el Cabildo con todos los municipios de la isla poniendo y manteniendo el plan de cooperación con los diferentes ayuntamientos. Una vez dicho esto, analizado el expediente, se trata simplemente de reconducir los remanentes que se han producido en base a las bajas de las licitaciones de las obras que se incluyeron inicialmente en este plan de cooperación con otra serie, una serie de actuaciones que desde el grupo de gobierno municipal han considerado que son oportunas para el municipio. Desde el Partido Socialista, como he dicho, celebramos el compromiso del Cabildo con todos los municipios y no nos vamos a oponer a que estas actuaciones que han tomado desde el grupo de gobierno sigan para adelante, por lo tanto, nuestro voto será de abstención. Don Michael. Sí, desde el Partido Popular mostramos nuestro apoyo a la propuesta y a la actuación que se va a llevar a cabo con esta baja. Buenos días. Traemos dos actuaciones para incluir en los fondos del PSA, Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, para obtener remanente de la licitación de la actuación de la adecuación de las instalaciones en las oficinas municipales de Arguineguín y que aprovechamos para dos actuaciones de sustitución de alumbrado por luminarias LED de bajo consumo en el barrio del Sao y en la parte alta de Barranquillo Andrés, que, además de las luminarias, sustituyen los dos cuadros eléctricos ya muy deteriorados. Aparte de necesarias, dichas actuaciones deben cumplir el requisito de poder estar ejecutadas y justificadas el 10 de diciembre, según se establece en la base del propio PSA. Por lo que entendemos, son propuestas más que adecuadas para poder utilizar y justificar estos fondos en tiempo y forma. Es nuestro objetivo seguir caminando hacia la sustitución de todo el alumbrado público con luminarias de bajo consumo y sustituir los cuadros eléctricos. Actuaciones que ya se han completado, en casco o molino de viento, próximamente también quedará completado el barrio de Beneguera, además de tener una parte importante del resto de barrios que se han ido ejecutando en estos seis años, como lo que están a punto de comenzar en la parte baja de Alguineguín, financiada con fondos EDUCI, o en la parte final del barrio de Soria, también con fondos europeos. Y nada, compañero socialista, puedo invitarle a que estos planes de combinación que ya tienen bastantes años desde el cabildo, pues que se mejoren aquellos aspectos que todavía hay mucho que pulir para poder tener un rendimiento adecuado de estos fondos y que podrían ser mucho más dinámicos de lo que son ahora. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, simplemente una corrección, creo que dije en el primer turno de intervención que el sentido del voto iba a ser abstención, nada más de la realidad, porque incluso en la aprobación de las actuaciones que se llevaron para esta anualidad, nuestro voto fue favorable, como lo puede ser de otra forma. Ok. Don Michael. Nada, reiterar nuestro apoyo a la propuesta. Sometemos a votación, votos a favor. Vale, el siguiente punto lo vamos a dejar sobre la mesa para un mejor estudio. Seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 21 barra 2021, la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Leo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 21-2021 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de crédito que se financiará en su totalidad por el remanente de teserrería para gastos generales, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes. Leo los importes y el texto explicativo de cada una de ellas, 10.000 euros publicaciones varias en diarios oficiales hasta final de 2021, otros 10.000 euros comunicaciones postales hasta 31 de diciembre de 2021, 30.000 euros mantenimiento de aires acondicionados, 40.000 euros prevención de riesgos laborales y otros gastos diversos, un millón de euros ayudas de emergencia social, 20.000 euros reposición ventanas en centro de formación, 80.000 euros adquisición de uniformes y material diverso para planes de empleo, 240.000 euros sueldo y salario para planes de empleo, 80.000 euros seguridad social para planes de empleo, 65.774,95 euros, interés de mora por terreno depuradora, ejecución sentencia, 1.400.000 euros, 1.400.000 euros, obra parking arguineguín, contrato, modificación, exceso, medición. Total, 2.975.774,95 euros. Segundo, el presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efecto de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado. Muy bien, don Artemi. Desde el Partido Socialista hemos mantenido una línea de posicionamiento cada vez que se ha traído una modificación presupuestaria a este salón de pleno que ha sido clara. Consideramos que los remanentes líquidos de tesorería no deben ser utilizados para financiar aquellos gastos que sean corrientes en la administración. Todo lo contrario, así también lo manifestaba el interventor cuando se redactó el plan económico y financiero para restablecer la optimización y el cumplimiento de las reglas de estabilidad en este ayuntamiento. Como he dicho, en ese informe el propio interventor decía que estos gastos o esta utilización de remanentes debiera ceñirse a aquellos gastos puntuales y extraordinarios que se produjeran en la administración. Por ello, en el pasado pleno, en la última modificación presupuestaria, nuestro voto fue en contra porque de los prácticamente ocho millones y medio de euros que se traían a la modificación, más del 50%, en torno al 50% iban destinados justamente a estas actuaciones que pudieran estar definidas en gastos corrientes. en el día de hoy, sin embargo, a pesar de la situación en la que la reciente sentencia que se ha dictado y que previsiblemente implicará un desembolso de más de 40 millones de euros para esta administración, a pesar de esa sentencia, consideramos que los gastos que se traen en esta modificación presupuestaria de los 2,9 millones de euros simplemente en torno a 100.000 euros van destinados a estos gastos que desde el Partido Socialista consideramos que no debieran traerse con cargo el remanente. La gran mayoría del resto de las actuaciones que se incluyen, tanto las de ayudas de emergencia social que siempre hemos defendido desde el Partido Socialista, como los pagos de intereses de demora o la aportación a planes de empleo extraordinarios, como he dicho, todos estos gastos pudieran estar encuadrados dentro de lo que hemos defendido y así aprobábamos en la legislatura pasada diversas modificaciones presupuestarias están comprendidos a gastos que son puntuales y que no comprometen para nada la administración en ejercicios venideros. Por eso, en esta ocasión, por coherencia con la postura que manteníamos en la legislatura pasada y que siempre hemos defendido en este pleno, vamos a votar a favor. Eso sí, volver a reiterar el advertimiento sobre todo principalmente a la Consejería de Asuntos Sociales de que debiera regularse porque como veremos en el propio reconocimiento extrajudicial que se trae también al pleno debiera regularse o iniciarse la regulación de la concesión de estas ayudas para evitar que se esté incumpliendo la legislación vigente. Por todo lo demás, como he dicho, manifestar el apoyo a esta postura porque se trata de gastos que son puntuales y que no comprometen a la administración en ejercicio del futuro. Ok, simplemente para aclarar una cosa, compañero Artemi, todavía no hay una sentencia en relación a los terrenos de los candelarios, la Plaza Negra y tal. Lo que hay es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que el Ayuntamiento recurrió al Supremo y no nos lo admitió, es la titularidad. Es decir, lo que hay una sentencia ahora es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a la familia diciendo que la titularidad de la Plaza Negra y la titularidad del Complejo David Jiménez Silva es de ello. Ahora es cuando empezaremos a iniciar lo que es, bueno, después le contestaré al compañero Michael que es una pregunta de él o de usted, los trámites para la tasación. Pero lo que hay ahora es una sentencia ya firme de que la titularidad de los terrenos es de la familia del Castillo. Vale, pero que todavía habrá mucha tela que cortar para saber si son 40, 30, 50 o 10 o nada. Vale, don Michael simplemente aclarar eso, ¿vale? Sí, en la aprobación del presupuesto municipal afirmamos que no cumplían con las necesidades de este municipio y afirmamos que evidentemente más adelante pues íbamos a tener que traer modificaciones del presupuesto y es lo que está ocurriendo. hemos aprobado hemos aprobado recientemente una modificación por algo más de 8,5 millones de euros y hoy se trae a pleno una nueva modificación por casi 3 millones de euros más. Esta nueva modificación inyecta un millón de euros a la partida de ayudas de emergencia social y 400 mil euros aproximadamente para financiar los planes extraordinarios de empleo social. aumentos que entendemos están justificados sin embargo tal y como expusimos en las comisiones informativas nos alerta que hace algo más de dos meses en abril las previsiones del grupo de gobierno para ayudas de emergencia social se cifraban en 1,1 millones de euros y como digo apenas unos meses después se han percatado de que nos hemos quedado cortos y que se ven en la situación de inyectar otro montante de un millón de euros. Entendemos que la situación de vulnerabilidad de las familias de Mogán se ha disparado en exceso en estos dos últimos meses o bien no se están haciendo correctamente digamos pues una valoración de las necesidades reales de la población. Por otra parte en esta modificación se incluyen gastos que entendemos son habituales y previsibles en el presupuesto anual como son las publicaciones en los teóricos oficiales o las comunicaciones postales o una partida destinada a reparaciones varias o mantenimiento como es el caso que incluyen para los equipos de aire acondicionado. Esto a nosotros nos indica una evidente falta de previsión quizás. Por imprevistos sí se incluye una partida de 1,4 millones de euros para costear una nueva modificación del proyecto del parque Indarguineguín y decimos nueva porque todos recordarán que en 2018 el proyecto ya tuvo que ser modificado por detectarse unos imprevistos que afectaban a la seguridad y a los cimientos de los edificios pasando ese coste de 6,9 a 10,2 millones de euros para luego como saben tener que llevar a cabo una resolución del contrato y volver a adjudicar la misma. Hoy con esta nueva empresa nos encontramos nuevamente con imprevistos esta vez que confieren aspectos tales como diferencias entre excesos y defectos de mediciones necesidad de garantizar la calidad durabilidad funcionalidad y mantenimiento de este edificio regularización de alturas eliminación de barreras arquitectónicas sustitución de materiales instalaciones de tensión de agua sanamiento contra incendios etcétera de esta manera esta obra continúa elevando su coste pasando esta vez de los 8,3 millones de euros de esta última adjudicación acerca de 10 millones de euros con esta nueva inyección de 1,4 millones de euros desde el Partido Popular seguimos manteniendo la misma posición contraria a este proyecto a nadie se le esconde que son necesarios los aparcamientos en Arguineguín pero no a costa de sustituir como ya fue nuestro argumento un aparcamiento gratuito por uno que a día de hoy sigue evidenciando un quebranto considerable para las arcas municipales máximas en la situación de emergencia social económica y sanitaria en la que nos encontramos un aparcamiento que siempre hemos dicho que los vecinos van a pagar por construir por usar y por mantener el día de mañana por estos motivos de peso por coherencia y por responsabilidad este grupo no va a votar a favor no va a votar a favor de esta modificación presupuestaria y vamos a optar por la extensión únicamente justificada con la intención de que ese nuevo millón de euros que se contemplan para ayudas de emergencia social estén disponibles con urgencia para dar respuesta a las más de mil familias en situación de vulnerabilidad que requieren de apoyo para sufragar necesidades básicas como la alimentación el pago del alquiler o servicios como el suministro eléctrico o agua potable muchas gracias la modificación presupuestaria que traemos en este punto del orden del día tiene un importe de dos millones novecientos setenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro con noventa y cinco euros que fundamentalmente atiende una nueva aportación de un millón de euros para las ayudas de emergencia social para alimentos y gastos de primera necesidad a las familias necesitadas y que como vimos en el asunto bueno como veremos en el asunto del conocimiento extrajudicial de crédito tienen un volumen considerable que ha sido que ha ido aumentando a medida que acumulamos meses con la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 ya que se van incrementando las familias que se atienden desde los servicios sociales pues se incorporan aquellas que se les van acabando los ahorros que pudieran tener en ese sentido respondiendo a la a lo que decía la oposición de falta de previsión se les explicó por parte de la compañera de servicios sociales en las comisiones informativas que esto viene dado porque las previsiones las hemos ido hecho haciendo parcialmente esperábamos tener un verano con una recuperación económica y que la demanda fuese minorando no ha sido así y en este momento cuando es necesario cuando todavía tenemos margen suficiente para poder seguir atendiendo estas necesidades cuando incorporamos esta cantidad también incorporamos un total de 400.000 euros como una nueva aportación a planes de empleo que comenzarán este mismo año por lo que este grupo de gobierno sigue apostando de manera decidida ya que entendemos que ahora más que nunca se hace necesario apostar por el empleo en una situación de crisis como la actual por otra parte incidir en que como también expliqué en las comisiones informativas respecto a la incorporación para gastos corrientes le decía que esta incorporación para estos gastos corrientes viene dada por la necesidad que hubo a principios de año de tirar de esa partida para aplicaciones informáticas importantes pues eran temas de seguridad y que dejó pues en situación de necesidad de tener que incorporar ahora estas partidas para poder terminar y avanzar el año con normalidad no es que es por este motivo que estas partidas que normalmente van en el presupuesto pues se hayan quedado recortadas y ahora tenemos que incorporarlas también incorporamos como se dice en el expediente una partida de 1,4 millones para el parque Indalguienguín para cubrir los excesos de medición de unidades como hormigones y hierro una vez vista la realidad de la ejecución de la obra mejorándose también la impermeabilización pavimentos de la plaza equipamientos deportivos y de recreo infantil así como la fachada adecuación de las instalaciones a la normativa todo esto hace que la modificación del proyecto sea de en torno a un 13% no afectando esto a la fecha de finalización de la obra que se prevé a final de año aunque la puesta en marcha podrá dilatarse en algunos meses pues estará condicionada por el suministro eléctrico un trámite que suele durar algunos meses en este sentido y con respecto a esta parte incidir es decir todas las obras no existen casi ni las más pequeñas obras que cuando se termina la ejecución pues existen tal cual se proyectó lo que se ejecuta después siempre hay diferencias de medición y en una obra de este volumen pues evidentemente van surgiendo cosas durante la ejecución del proyecto que hay que subsanar o que hay que mejorar como es en algunos de los casos y de hecho nosotros no consideramos que esto sea una incorporación de crédito como decían pues si partimos de la aportación que hacíamos inicialmente en la licitación de 9.668.000 euros hablo siempre en caridades redondas pues había una diferencia con la adjudicación de 1.345.000 euros ahora aportamos 1.400.000 que incluso una parte es un desfase de contabilidad que hay que subsanar es decir que estamos hablando de la misma cantidad de gastos si la obra se hubiese ejecutado en el mismo año de solicitación ahora no hubiéramos tenido que estar haciendo ninguna aportación porque el dinero hubiese estado disponible procedente de la baja de la ejecución no sé si me he explicado correctamente y bueno lo dejo para la segunda intervención incluso porque lo que hay que dejar claro en este sentido es que si nosotros teníamos una aportación inicial de 9.668.000 euros no es más la cantidad que ahora nos vamos a gastar contablemente tenemos que hacer esta aportación para cubrir esa liquidación y esos pequeños cambios que proponemos pero no es más la cantidad con la que teníamos prevista inicialmente la que vamos a gastarnos ahora también destacar el pago de más de 65.000 euros de intereses de los terrenos de la depuradora de Playa Mogán expediente que hemos heredado y que tenemos que asumir y con este pues trámite ya culminamos muchas gracias simplemente en relación a la exposición que ha hecho el concejal de Hacienda decir que si se entiende lo que usted quiere plantear de que el millón 400.000 euros prácticamente fue la baja que hubo la licitación pero hombre pero también hay que tener en cuenta que fue justamente esa baja del millón 400.000 euros probablemente lo que facturizara que la empresa adjudicataria sea la que es por lo tanto hay que tener cuidado con estas notizaciones y poner todo el máximo a precaución para que no haya ningún género de duda por lo demás lo dicho manifestar que este cambio hay veces que que nosotros del Partido Socialista por coherencia en algunos plenos votamos a favor de las modificaciones presupuestarias y en otras votamos en contra pero siempre argumentándolo y siendo coherente con la línea principal eso da una muestra de cuál es nuestra forma de hacer política que no deja de ser otra sino la de estar siempre en la defensa del interés general aun cuando para ello tengamos que poner o disponer diferentes sentidos del voto en los diferentes plenos nada más que añadir muchísimas gracias don Artemi don Mike sí únicamente reiterar el voto por nuestra parte el Partido Popular no se va a posicionar en contra como ya comenté en la primera intervención porque está justificada totalmente esa inyección para ayudas de emergencia social en los tiempos que estamos padeciendo y por supuesto también para esos planes extraordinarios de empleo social nuestro voto como ya indiqué va a ser la abstención bien muchas gracias don Ernesto nada un poco recalcar lo que explicaba en mi primera exposición es decir tenemos ahora una modificación en el tema del parque una aportación que hacemos de 1.400.000 euros que sigue siendo el importe que destinábamos inicialmente a esta licitación 9.668.000 euros aproximadamente el importe que nos vamos a gastar en esta obra que lo tenemos que traer a pleno porque han pasado varios ejercicios una obra de una dimensión considerable y no se ejecuta en un solo año y eso hace que tengamos que ahora aportar esta cantidad de dinero para terminar de pagar la obra pero que si hubiese sido en el mismo año donde lo hubiésemos ejecutado el primer año este trámite no hubiese sido necesario y por lo tanto incidir en que no es un aumento del coste de la obra en sí porque esta cantidad que teníamos inicialmente 9.668.000 euros no se supera muchas gracias sometemos a votación votos a favor en contra abstención continuamos propuesta para aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito leo la propuesta único aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito rec 3 barra 2021 experta 359752 barra 2021 para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 862.857 con 84 todo ello con arreglo a la relación que se acompaña muy bien don artemi si en este caso se trae un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito el enésimo que se trae en esta legislatura desde el partido socialista vamos a mantener el posicionamiento que hemos tenido en otras ocasiones y siempre para evitar el enriquecimiento injusto de la administración para con aquellos proveedores que efectivamente han realizado una prestación a esta administración siempre no obstante recalcando lo que informa el interventor en los documentos que aparecen en el expediente de que el que salga adelante este reconocimiento extrajudicial no implica que no se puedan acometer actuaciones que depuren las responsabilidades que han llevado a esta situación irregular por ello desde el partido socialista como he dicho no nos vamos a oponer a que este reconocimiento extrajudicial siga su curso como ha ocurrido en otras ocasiones en esta legislatura muchas gracias don artemi don michael si nuestro criterio a la hora de convalidar los reconocimientos de crédito que se han ido trayendo a este pleno ha sido el tipo de servicios prestados y la justificación que pudiera tener el no aprobar el pago por procedimientos ordinarios en el reconocimiento de hoy se pretende convalidar el pago de suministros de agua electricidad arrendamiento de locales asesoramiento jurídico telefonía así como el pago de tarjetas de ayuda de alimentos para familias vulnerables en total las facturas incluidas en este nuevo reconocimiento suman algo más de 862.000 euros cuando hablamos de reconocimientos extrajudiciales de crédito para dar respuesta urgente a los imprevistos como consecuencia de la situación de emergencia social y económica que padecemos siempre como he dicho van a contar con el apoyo del partido popular sin embargo ello no puede venir aparejado a la convalidación de otro tipo de suministros y servicios que aunque efectivamente han sido prestados pues no han seguido trámite alguno en muchos casos incluso sin justificación alguna convirtiendo por tanto esta manera de excepcional de pago en un procedimiento a veces hasta habitual como hemos como hemos manifestado en otras ocasiones hay que abonar los servicios efectivamente prestados es por ello que no vamos a no pretendemos bloquear el pago de los mismos pero sí que vamos a dejar al criterio del grupo de gobierno pues esa potestad de aprobar este expediente muchísimas muchísimas don Ernesto traemos a este pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 862.857 con 84 euros con el objeto de satisfacer los pagos de distintos suministros y servicios a más de 25 proveedores que por diversas circunstancias no han podido cobrar por el procedimiento ordinario si un importe destaca sobre el resto es el pago de suministros de alimentos y productos de primera necesidad a la familia por un importe de algo más de 619.000 euros es decir representa algo más de un 71% del total del expediente y es un expediente que está caminando el convenio con las entidades bancarias correspondientes para que este sistema de ayudas pase a realizarse a través de tarjetas de crédito con cantidades o saldos asignados y no tenga que venir a aprobarse por esta vía extraordinaria lo que evidentemente pues conllevará una reducción importante de este tipo del importe de este tipo de expedientes como ha venido pasando con otros suministros otras facturas que vienen a este reconocimiento son las de mantenimiento de alumbrado correspondiente a los meses transcurridos entre el contrato anterior y el nuevo contrato por la imposibilidad de tener un contrato a tiempo debido a los recursos de materia de contratación presentados en el expediente y que retrasaron el procedimiento aparte del retraso de contratación por motivos de la pandemia otros suministros y servicios de agua también vienen a este reconocimiento cuyos expedientes de contratación están caminando y que conllevarán que no tengan que venir a este tipo de procedimientos como ya pasa con telefonía o electricidad que han disminuido bastante el importe de este tipo de expedientes espero que aunque suministros eléctricos si vienen de algunos contadores que se incorporaron al contrato posteriormente o facturas que el propio proveedor presentó pues ahora eran anteriores al contrato y las presentó ahora tienen que venir a este reconocimiento para saldar esa deuda y nada pues incidir eso que con el objeto de atender las obligaciones que tenemos con estos proveedores y evitar el enriquecimiento injusto de la administración pues proponemos la aprobación de este expediente Muy bien ¿algo más? ¿no? ¿algo más? Venga ¿se metemos a votación? ¿Votos a favor? ¿en contra? ¿abstención? Muy bien pasamos al siguiente punto propuesta de incubación del procedimiento de resolución del contrato de gestión de servicio público denominado gestión de servicio público de limpieza mediaria en el término municipal de Mogam Gracias Veo la propuesta Primero iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato de gestión de servicio público denominado gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogam REF 10 GSP 02 adjudicado a la entidad denominada UT Mogam Limpio constituido en la actualidad por ASCAN Servicios Urbanos SL y General de Asfaltos y Servicios SL siendo la causa de resolución invocada el incumplimiento de la obligación principal del contrato prevista en el artículo 223.1f del texto refundido de la ley de contratos del sector público Segundo otorgar trámite de audiencia al concesionario de modo individual a la UTE y a cada una de las empresas que la conforman a los avalistas y a los aseguradores del contrato por plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo a fin de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes tercero en caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato deberá requerirse el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias cuarto requerir al contratista al objeto de que proceda a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público quinto notificar el acuerdo adoptado a los interesados a don Daniel Ramírez Barreiro coordinador del área de medio ambiente servicios públicos de obras públicas y embellecimiento y a la unidad administrativa de contratación de este ilustre ayuntamiento Sí, desde el Partido Socialista de Mogán desde el PSOE de Mogán una vez analizado el expediente que nos ocupa si algo nos queda claro es que el contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán ha venido cometiendo incumplimiento de lo establecido los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la licitación del presente del contrato tanto es así hasta que en alguna ocasión ya fue resuelta la anulación de este contrato pero por temas administrativos fue cancelada esta resolución a través de la vía judicial ¿por qué decimos esto? decimos esto porque se trata de un contrato que data del año 2014 un contrato que tenía una duración o tiene una duración de 10 años sin posibilidad de prórroga por lo tanto quedan poco más de 3 años de contrato en vigor decimos esto porque de la lectura de los informes que obra en el expediente no consta que el objeto fundamental de este servicio que es la limpieza en el término municipal de Mogán no nos consta de que esté sufriendo graves perjuicios más allá de los incumplimientos que se han hecho de los pliegos de precrisiones técnicas por ello desde el partido socialista sin dejar de apoyar los informes que hacen los diferencias técnicos lanzamos una propuesta que no viene a ser otra que la de caminar más en la vía de acometer o de sancionar los incumplimientos que está produciendo o que está dejando de prestar el servicio de limpieza vía aérea o sea plantear penalidades a este servicio y mantener el mismo hasta la finalización del mismo sobre todo por el esfuerzo que ocasiona y por el tiempo que tendrán que dedicarle los funcionarios a esta resolución del contrato que es altamente complicada esta es la propuesta que lanzamos del partido socialista teniendo en cuenta que quedan poco más de tres años y teniendo en cuenta que no se está menoscabando lo que es el objeto fundamental del contrato como pudiera ser la limpieza si el grupo de gobierno no tuviera bien asumir esta propuesta que lanzamos del partido socialista lo que está claro es que no nos vamos a oponer a que desde su criterio sigan con el expediente hacia adelante y nuestro voto en todo caso sería abstención muy bien muchas gracias don Michael si evidentemente coincido hay incumplimiento del contrato esto ha sido una constante desde la adjudicación del servicio pero también bueno entramos a valorar pues la conveniencia real de bueno de iniciar pues esta resolución del contrato con todos los efectos que ello puede producir y más teniendo en cuenta pues la proximidad de ese fin de contrato en 2024 tampoco vamos a oponernos a esta decisión la vamos a dejar en manos del criterio también del grupo de gobierno bueno nosotros vamos a continuar hacia adelante por la sencilla razón que bueno que hemos hecho ya un par de intentos intentos que han sido fallidos esta alcaldesa se sentó con los máximos responsables de la empresa que vinieron de Santander para intentar llegar a un acuerdo de resolución amistosa por parte de ambas partes pero bueno los datos económicos aportados por ellos y los datos económicos aportados por los técnicos del ayuntamiento nada tenían que ver entonces bueno nos vamos a ver obligados a resolver el contrato y bueno seguramente a la vía contenciosa administrativa por el quebranto económico de esta empresa con el ayuntamiento de Mogán entre otras cosas aparte de las cuestiones técnicas de los vehículos que aún siguen sin aportar para cumplir el contrato también está la campaña de sensibilización que fue una de las que mayor puntuación dieron a esta empresa y por eso fue adjudicataria donde se comprometían que año a año hacer una inversión creo recordar de 60.000 euros alrededor de 60.000 euros para campaña de difusión entonces solo han hecho una a lo largo de todos estos años y bueno eso supone un quebranto económico para el ayuntamiento y entre otras deficiencias que están en los informes técnicos y bueno si podemos apreciar también que bueno que la limpieza puede ser óptima pero también debemos recordar que esa limpieza óptima también ha sido es reforzada y segrega siendo reforzada también por los compañeros que forman parte del plan de empleo nosotros en base a los informes técnicos vamos a continuar hacia adelante porque entendemos que la empresa hizo una baja considerable para llevarse el contrato recordar que este inicio de servicio fue con dos actas desfavorables pero aún así se le adjudicó el contrato y bueno de aquellos polvos estos lodos entonces bueno nosotros vamos a continuar hacia adelante porque tenemos creo que fundamentos jurídicos suficientes para resolver el contrato y ganarlo en el contencioso administrativo y porque entiendo que como decía antes el compañero Artemi en referencia al parking las empresas que han quedado después de esta empresa pues pudieran verse también perjudicadas por la sencilla razón que al final esta empresa hizo una baja considerable para después no cumplir lo que está en el pliego y eso que lo hemos intentado dos veces resolver el contrato pero bueno ha sido imposible por tanto vamos a hacer una tercera y nada más don Artemi algo más y Michael sometemos a votación votos a favor en contra abstención vale pasamos a a la moción institucional a la moción institucional que es en referencia al túnel de Taurito venga vale sí leo voy a leer el artículo del del ROM que regula las mociones institucionales para justificar el modo de presentación de la moción la moción institucional según el artículo 108 2 punto 3 del ROM es la propuesta formulada por la Alcaldía a iniciativa propia o petición de alguno de los portavoces de los grupos políticos municipales y que estos pueden o no hacer suya que se integra en la parte resolutiva del orden del día de las sesiones plenarias sometiéndose directamente a conocimiento del pleno sin previo dictamen asimismo requerirá para su debate y votación su ratificación previa de aceptación de inclusión en el orden del día contendrá una parte expositiva y otra resolutiva llevará la firma de los portavoces en el caso de que los grupos municipales la suman vale entonces presentada directamente en el pleno el primer paso será ratificar su inclusión en el orden del día y luego en caso de que los portavoces quieran asumirla también como propia pues se incluiría esa asunción como propia en el acta de la sesión que sale a playa de Mogán y una vez que pase por la comisión insular de patrimonio histórico que ya hemos tenido reuniones con ellos que ese es el único escollo que les falta para que el gobierno de Canarias la consejería de obras públicas inicie el expediente pues bueno el expediente de 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 adjudicación venga la leemos venga ven 6 buenos días presentamos moción institucional para instar a la consejería de obras públicas transportes y viviendas del gobierno de Canarias a licitar con carácter urgente las obras del proyecto del túnel que devolverá la conexión de Taurito y playa de Mogán una vez la comisión insular de patrimonio histórico apruebe estudio pormenorizado del BIC la moción institucional es la que sigue la gran canaria 500 entre Taurito y playa de Mogán lleva cerrada desde la madrugada del 11 de julio del 2017 fecha en la que se produjo un desprendimiento de rocas en el risco de la puntilla hacia la mencionada vía resultando herida dos personas una mujer con traumatismo craneal leve y un menor con traumatismo en pierna de carácter moderado tan solo tres meses después se produce otro desprendimiento en la zona que paraliza las obras de reposición de la calzada el municipio de Mogán ha sufrido estos casi cuatro años las consecuencias de un cierre que mantiene incomunicadas entre sí las urbanizaciones turísticas de Taurito y playa de Mogán los comerciantes de ambos núcleos han visto mermados sus ingresos por la reducción del flujo de visitantes y el sector del taxi también se ha visto perjudicado dado que el coste del trayecto entre estos dos puntos del territorio moganero se duplica por el rodeo que tienen que dar para ir de uno a otro dado que solo es posible acceder a Taurito por la Gran Canaria 1 dirección Las Palmas Mogán los ciclistas por su parte se encuentran igualmente afectados por esta situación Mogán es un destino referente tanto para los que practican este deporte a nivel amateur como para los profesionales que programan su temporada de entrenamiento en el municipio sin embargo el cierre les impide recorrer los tres kilómetros que separan Taurito y playa de Mogán y en cambio la única alternativa posible sería ascender por la carretera Gran Canaria 505 a su paso por los barrios de Barranco de Arguineguín hasta llegar a Barranquillo Andrés y de ahí descender dirección Mogán y continuar a playa de Mogán por la Gran Canaria 200 pedaleando de esta forma más de 40 kilómetros cabe mencionar que los ciclistas no pueden entrar en la autopista y tampoco pueden circular por ella los ciclomotores y vehículos para personas con movilidad reducida a pesar de todo lo relatado el tramo continúa cerrado en octubre del 2017 el consistorio moganero instó al gobierno de Canarias que ostenta la titularidad de la vía y al Cabildo de Gran Canaria entidad encargada de la conservación y mantenimiento de la misma a poner sobre la mesa alternativas para enlazar nuevamente Taurito y playa de Mogán en noviembre de ese mismo año la administración insular anunció que propondría al ejecutivo canario que la autopista pasase a ser autovía para que de este moro pudieran circular por ella bicicletas ciclomotores y vehículos para personas con movilidad reducida solicitud que también hizo en ese momento el ayuntamiento de Mogán y que hasta ahora no se ha llevado a cabo en diciembre del 17 se informó que la consejería de obras públicas del gobierno de Canarias había decidido destinar alrededor de 4 millones de euros para ejecutar las obras que permitan la reapertura de la Gran Canaria 500 sin embargo esta decisión no llegó a materializarse en verano del 18 el Cabildo de Gran Canaria inicia un estudio técnico para estudiar la posibilidad de convertir la autopista en autovía entre Puerto Rico y Playa de Mogán y el 21 de febrero del 19 comenzó la construcción de un muro para impedir definitivamente el tránsito de peatones y ciclistas por el tramo cerrado de esta vía ya que algunos de estos traspasaban el vallado de seguridad el Ayuntamiento de Mogán ha tomado la iniciativa en la búsqueda de fórmulas que a corto plazo contribuyeran a restablecer la conexión a Taurito y Playa de Mogán encargó un estudio para valorar la posibilidad de modificar un tramo de la Gran Canaria 1 pasando este a convertirse de autopista a una carretera secundaria con una rotonda que permitiera el cambio de sentido y por tanto la comunicación entre ambos barrios el estudio contemplaba como viable el estudio contemplaba correcto como viable la ejecución de un ramal en tan solo cuatro semanas finalmente el gobierno de Canarias apostó por la construcción de un túnel que incluirá el trazado de una nueva carretera entre Taurito y Playa de Mogán en enero del 20 el consejero de obras públicas del ejecutivo Sebastián Franqui aseguró que se estaba llevando a cabo la evaluación ambiental y el estudio arqueológico de este proyecto dada la cercanía del bien intercultural Cañada de Locato a principio del mes de mayo fruto de una reunión en la que participó esta escaldesa junto con técnicos municipales el servicio de patrimonio histórico del Cabildo y de la consejería de obras del gobierno de Canarias el consistorio Moganero contrató la realización de un nuevo estudio pormenorizado del BIC que establezca las medidas correctoras y compensatorias necesarias para garantizar la integridad del yacimiento cuando las obras se ejecuten este estudio se prevé concluya en verano y entonces la comisión insular de patrimonio histórico deberá aprobarlo el informe tendrá que elevarse a la consejería de obras públicas transportes y viviendas del gobierno de Canarias y de este modo licitar las obras que rondarán entre los 12 y 14 millones de euros estas no están incluidas dentro del convenio de carreteras estado pero el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres se ha comprometido a financiarlas con fondos propios del ejecutivo regional por todo lo anteriormente expuesto se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo único instar a la consejería de obras públicas transportes y viviendas del gobierno de Canarias al licitar con carácter urgente las obras del proyecto del túnel que devolverá la conexión a Taurito y Playa de Mogán una vez la comisión insular de patrimonio histórico apruebe el estudio pormenorizado del BIC entonces nosotros como grupo solicitamos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma el presupuesto pasado a través de una enmienda la número 168 que se incorporara a esta obra a túnel Taurito Playa de Mogán esta enmienda fue rechazada por el gobierno de Canarias si bien es cierto porque necesitamos hacer un mejor estudio que es lo que hemos iniciado ahora para que la boca del túnel que afecta al BIC y en base al consenso que hemos mantenido entre la empresa contratada y los técnicos del Cabildo de patrimonio histórico llegar a un consenso de cómo buscar una solución alternativa para intentar que este proyecto salga adelante en eso estamos ahora el presidente del gobierno de Canarias se comprometió con esta alcaldesa en que estamos hablando de una inversión de entre 14 y 15 millones de euros no está en el convenio de carreteras pero si bien es cierto que Ángel Víctor Torres me comentó personalmente que ese dinero se buscaría porque lo hay con los fondos del ayuntamiento de los fondos perdón del gobierno de Canarias con la baja de las obras de obras públicas que hay vale también el consejero Chano Franqui y ese compromiso está pero si es cierto que tenemos que que pasar la fase de la comisión de patrimonio histórico del Cabildo y bueno y en eso estamos yo espero que ese estudio pormenorizado nos lo entreguen a lo largo de este mes en consenso con los técnicos del Cabildo de patrimonio histórico y una vez que ya pase la comisión ya tenemos vía libre para que el gobierno de Canarias pues lo incorpore a mí sí me gustaría incorporar porque se me pasó y no se no se no se incorporó aquí como un segundo acuerdo como una enmienda de adición que los próximos presupuestos del gobierno de Canarias que empezarán a iniciarse en el mes de septiembre una vez que se haya superado como he dicho anteriormente que está en el acuerdo único la comisión insular de patrimonio pues se habilita una partida económica vale en los presupuestos próximos del gobierno de Canarias ¿les parece? por lo menos para ya tenerlo ahí sí ahora exacto ahora lo votamos y después la enmienda vale ¿les parece? sí y ahora hacemos el turno venga vamos a votar la incorporación de la moción venga votos a favor muy bien estupendo vamos a votar la incorporación de la enmienda de adición que acabo de decir votos a favor abrimos un turno de intervenciones sí perdón desde el partido socialista de Mogán lamentamos la forma en la que se ha traído esta moción al perno el día de hoy en el que hemos tenido conocimiento justamente ahora cuando se iba a proceder al debate del mismo una vez hecha una lectura de la propia moción consideramos y creemos que vuelve a ser una vez más la forma de operar que tiene la nueva mayoría absoluta de Siuca en la que ponen las carretas delante de los caballos y por qué digo esto porque yo creo que el discurso que se plantea en esta moción ya lo repitieron o lo comentaron en la precampaña y en la campaña en la que decían de que la circunvalación o el acceso a través de Taurito desde la autopista era una realidad y que simplemente faltaban unos flequillos de los informes técnicos flequillos que al final lo que fueron es que los informes técnicos eran desfavorables ¿por qué digo esto? porque ahora viene a ocurrir lo mismo o sea está pendiente para saber si es factible realizar este proyecto del cual vamos a solicitar al gobierno de Canarias que lo decida por urgencia está pendiente justamente de que se pronuncie la consejería o la comisión insular de patrimonio histórico y que se pronuncie positivamente que es lo que entiendo de la lectura de esta moción que desde hoy todavía no sabemos si va a ser positivo o negativo por eso he dicho que considero que es poner los carros delante de los caballos delante de los carros yo creo que sería lo lógico esperar a que tengamos en nuestra mano ese informe positivo que nos diera la total seguridad para de que el proyecto es viable y después hacer toda la presión posible a las diferentes administraciones para que incluyan crédito los presupuestos correspondientes y para que liciten a la mayor brevedad posible todas las obras que que deban realizar esta actuación una vez dicho esto y lamentando las formas en las que se han traído desde el partido socialista de Mogán nos vamos a quedar con el fondo y el fondo es de o consideramos que es que la carretera la Gran Canaria 500 que lleva cerrada como se manifiesta en esta moción desde el año 2017 a pesar de que algunos informes pudieran decir que no es prioritaria en algunos sectores nosotros los moganeros si consideramos esta carretera prioritaria por ello a pesar de todo lo manifestado en mi exposición y considerando que el fondo que es la apertura de esta vía y evitar que se tenga que hacer un rodeo que principalmente los negocios de la zona y los autónomos dedicados al transporte conocen a la perfección por todo eso porque el fondo yo creo que va más allá de las formas en las que se han traído nosotros también nos vamos a sumar a esta moción institucional porque no deja de ser otra cosa que la defensa de los intereses del municipio frente al resto de administraciones aun y cuando en esas administraciones estén gobernando compañeros del Partido Socialista por todo ello además de sumarnos pues me pongo a disposición para mediar en aquello que fuera posible justamente con estas administraciones en las que como he reiterado gobierna precisamente el Partido Socialista Aurora Español Muy bien muchas gracias don Michael Sí coincido con el compañero en que evidentemente no son las formas la manera en la que nos ha llegado el conocimiento de esta moción entiendo que ha sido un error que ha sido un error o un despiste por parte de 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 la convocatoria de la misma pero es manifiesta igualmente pues las continuas acciones que ha llevado a cabo también el Partido Popular para exigir la apertura de esta vía lo llevamos incluso al Parlamento de Canarias a través de una pregunta de nuestro diputado Poli Suárez en el que posteriormente traíamos también a este a este pleno y como bien ha comentado la alcaldesa no se incluía financiación alguna en el convenio de carreteras lo hemos reivindicado constantemente en el pleno la más reciente en mayo pasado donde también hacíamos la pregunta y que bueno al final sacábamos las conclusiones de que aquí falta todavía salvar dos escollos como bien han comentado el visto bueno del servicio de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria que deberá producirse tras esas medidas correctoras que se establezcan sobre la afección en la boca del túnel del yacimiento del Lomo Locatos y para nosotros lo más importante la financiación para una obra que como he dicho de momento carece de partida y que bueno que efectivamente existe un compromiso como ha dicho la alcaldesa pero que realmente al final las palabras se las lleva el viento por eso también estamos a favor de que se incorpore esa enmienda a la moción y se contemple en el próximo presupuesto regional pues una partida destinada a esta obra como bien he dicho para compañero Artemi cuando dices que los carros delante los caballos delante de los carros es que cuando nos hemos sentado con la comisión de patrimonio histórico precisamente son ellos los que nos han dicho que este proyecto se puede salvar pero debemos llevar a cabo medidas correctores y para eso hemos contratado el estudio el estudio para que esas medidas correctoras vayan de la mano con la empresa especializada en la materia que es la misma que contribuyó a la redacción del proyecto la parte arqueológica y los propios técnicos de patrimonio histórico por tanto porque no no es poner los caballos delante de los carros es que ya estamos ya a las puertas ya estamos en verano el verano se pasa rápido y en septiembre empieza la iniciación de las negociaciones de los presupuestos por parte del gobierno de Canarias y nosotros entendemos que en base al compromiso adquirido por parte del presidente del gobierno de Canarias que no se pudo contemplar y no se pudo meter esta obra o una partida económica de la obra del túnel los presupuestos pasados por la carencia o el escollo que teníamos de la comisión de patrimonio histórico entendemos que ese escollo lo vamos a superar a lo largo de todo este tiempo y entendemos que hasta que haya una aprobación definitiva del presupuesto que será a finales este año yo creo que tenemos meses suficientes para superar esa comisión de patrimonio histórico donde se verá subsanada lo que nos han dicho los técnicos de patrimonio histórico del Cabildo y que no haya ninguna excusa por parte de nadie para habilitar una partida económica para la iniciación de la obra y es lo único que lo que queremos hacer no esperar a que finalice el estudio porque es que van a la par es decir el estudio de mejoras correctivas del túnel de la boca del túnel del VIP está paralelamente consensuado entre la empresa y los propios técnicos de patrimonio histórico del Cabildo que así es en esa reunión como hemos quedado para que después no nos encontremos ninguna sorpresa a la hora de llevar ese documento a la comisión insular de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria entonces por ahí se está trabajando y lo que no queremos es perder ni un minuto que ya hemos perdido muchos años en que el ayuntamiento ha propuesto soluciones sobre la mesa y nos han tumbado y en referencia a eso si quería hacer una aclaración compañera Artemi en los informes desfavorables con el tema de la autopista es que fueron los propios técnicos del gobierno de Canaria de obras públicas la que era la jefa de servicios hasta hace unos meses precisamente la que nos indicó y nos animó a contratar un estudio donde en consenso con ellos donde pusiéramos sobre la mesa alternativas como fue el ramal ese provisional que se construiría en cuatro semanas y al final pues no lo vieron pero fue a propuesta de los técnicos de obras públicas del gobierno de Canarias entonces pues los compañeros de obras públicas del Cabildo decían que no que eso no lo veían entonces es una disparidad de criterios entre los propios técnicos pero lo que insisto nosotros estamos haciendo lo que podemos lo que impulsamos para intentar desbloquear la situación que al final la situación ha tenido que estar abocada al túnel que ya se está entregado el proyecto está subsanado todas las deficiencias del proyecto lo único que nos queda es superar la parte de patrimonio histórico y que el gobierno de Canarias habilite en el próximo presupuesto la partida económica suficiente para iniciar la licitación de la obra y que insisto no está en el convenio de carreteras pero eso no es óbice para que el presidente del gobierno de Canarias así se comprometió conmigo a que habían fondos de las bajas de obras de obras públicas remanentes suficientes para incorporar una obra porque estamos aún hablando de una obra pública de entre 12 y 14 millones de euros que como ustedes saben en obras públicas eso es una minucia de obra con todas las obras que se licitan de cuantías infinitamente superior a esta ok don Artemio simplemente clarificar por supuesto que no dudo de la buena fe con la que con la que ha actuado este grupo de gobierno y la caldeza en particular todo lo contrario pero vuelvo a hacer hincapié en lo que dije anteriormente ya en una primera ocasión se manifestó o se expuso o se vendió como queramos llamarlo que la circunvalación a través de la autopista era un hecho a las pruebas del pasado me remito y probablemente sin todo en contra de lo que todos quisiéramos incluso ustedes señor alcaldés pero lo cierto es que los técnicos al final dictaminaron negativamente por eso por lo que decía que como ahora aunque existe buena voluntad probablemente la misma que existió con la técnica que ustedes han mencionado en su intervención del gobierno canarias anteriormente pero aunque existe buena voluntad y hay expectativas de que se llegue a buen término entre la comisión insular de patrimonio histórico del cabildo de Gran Canaria y la empresa que está redactando estas correcciones estas modificaciones considero que vista la experiencia sería factible o sería más coherente esperar a que existiera una resolución firme pero lo repito aún teniendo y exponiendo esto desde el partido socialista de Mogán no nos vamos a poner a hacer esta presión en las administraciones para que se nos tenga en cuenta en el caso y eso sí quiero que quede constancia en el acta en el caso de que todos los informes sean favorables y se llegue a un consenso con las administraciones que tienen que dar el visto bueno para esta actuación don Michael nada pues vamos a someter a votación votos a favor muy bien por unanimidad genial vale la parte declarativa declaración institucional institucional de apoyo a la implantación en la universidad de laguna del grado de ciencia de la actividad física y del deporte ante las expectativas de la implantación del grado de ciencia de la actividad física y del deporte en la universidad de laguna el ayuntamiento de Mogán manifiesta su apoyo a dicha implantación esta manifestación de apoyo e interés se justifica y viene avalada por los siguientes hechos la falta la alta demanda social detectada tanto por los agentes socioeconómicos de tenerife y canarias como entre los estudiantes de la universidad de laguna demanda que se alinea con los datos favorables de inserción profesional de estos agresados y agresadas la pertinencia y oportunidad social y económica de estos estudios altamente demandados para los que la oferta actual de las universidades canarias es insuficiente tres el reconocimiento de la actividad física y el deporte como actividad esencial y por tanto de profesionales formados que la sustente manifestada en dos recientes proposiciones no de ley tanto en el parlamento de canarias como en el congreso de los diputados cuarto bueno se describen entre comillas el número de proposiciones de ley la 10 l proposición no de ley 246 proposición no de ley de la actividad física y deportiva como actividad esencial en tramitación y la de congreso de los diputados proposición no de ley relativa a la urgente necesidad de declarar la actividad física y deporte como actividad esencial tras la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 aprobada el 18 de febrero por la comisión de cultura y deporte y cuarto el hecho de que la universidad de la laguna cuenta tanto con las infraestructuras y los recursos materiales necesarios como con profesorado y grupos de investigación que trabajan en líneas de estudio asociadas con la actividad física y el deporte lo que garantiza la calidad de la formación que se impartirá asimismo manifiesta la disposición de establecer un marco de colaboración entre el ayuntamiento y la universidad de la laguna para el desarrollo de las actividades de este grado tanto en lo que se refiere a la autorización de las instalaciones deportivas de las que se disponen como en el desarrollo de prácticas externas muy bien Luis ¿tú quieres decir argumentar algo? ¿eh? dime ah vale venga pues don Artemis nada simplemente entiendo que lo que se lo que se pretende es que desde la universidad de la laguna se dé una respuesta a una demanda que se ha manifestado por los interesados en esta actividad y desde el partido socialista no tenemos más que sumirnos y sumarnos a lo que se dispone en esta moción ok gracias don Michael sí evidentemente también manifestamos nuestro apoyo a esta iniciativa ¿eh? ¿algo más que añadir? ¿tú quieres algo más chico? bueno más o menos estamos a votación votos a favor muy bien continuamos la moción de urgencia Tania que la urgencia es debido a dos aspectos uno que el día internacional del orgullo LGTBIQ fue este lunes y el pleno se celebró el día 2 y por eso lo incorporamos y porque en un primer momento tuvimos un error a la hora de registrar la moción en tiempo y forma y de ahí la necesidad de haberlo traído por urgencia en el día de hoy simplemente en relación a la urgencia es decir que no tenemos mayor inconveniente es más se da la paradoja de que este documento aun y cuando fue fechado con posterioridad a la moción que hemos debatido anteriormente en relación a la quetera de la antena 500 si se nos hizo llegar a todos los portavoces de la oposición por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en ratificar la urgencia procedemos a la lectura la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias en su reunión del mes de mayo aprobada aprobada por unanimidad una declaración institucional con motivo del día internacional del orgullo LGTBIQ que tuvo lugar el pasado lunes 28 de junio dicha declaración institucional decía así los derechos LGTBIQ son y serán siempre derechos humanos en 1981 el Consejo de Europa declaraba el derecho a la autodeterminación sexual de hombres y mujeres sin embargo 40 años después la investigación las encuestas los informes y la realidad muestran que la discriminación y el discurso de odio contra las personas LGTBIQ y los crímenes de odio motivados por la LGTBI están creciendo en toda la Unión Europea y representan una seria amenaza para el respeto de los derechos fundamentales y es que a pesar de los avances alcanzados en materia de derechos quedan muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el poder legislativo especialmente en lo relativo a la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y al reconocimiento y protección de las personas LGTBIQ+, víctimas de delito a esta realidad se le une la excepcional situación sobrevenida con la crisis sanitaria debido a la pandemia donde las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales que ya son víctimas de violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género se han visto gravemente afectadas por esta pandemia por lo que es preciso hacer un esfuerzo para garantizar que todas las respuestas a la COVID también tengan en cuenta las repercusiones de la crisis en estas personas en este contexto el papel de los gobiernos locales han demostrado una vez más que para ser eficientes y eficaces se debe adoptar un enfoque basado en la cercanía a la realidad social priorizando los derechos humanos y enmarcando cualquier actuación en los principios de igualdad y no discriminación participación indivisibilidad empoderamiento y rendición de cuentas somos los ayuntamientos diputaciones provinciales cabildos y consejos insulares garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de la convivencia ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no discriminación con independencia de la raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España hecho histórico de gran simbolismo los gobiernos locales reunidos en la FEM en primer lugar condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBIQ+, y sus derechos fundamentales incluida la incitación al odio recordamos la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la discriminación contra estas personas manifestamos nuestra especial preocupación ante el repunte del discurso del odio e instamos a las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra el racismo la xenofobia la homofobia la transfobia y otras formas de intolerancia reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y desglosados recopilados por territorios que permitan medir el alcance total de la desigualdad en España y formular políticas significativas para la aplicación del derecho de igualdad apoyamos todas aquellas acciones locales regionales nacionales y europeas que tengan por finalidad la promoción de la igualdad especialmente las dirigidas a luchar contra los estereotipos y a mejorar la adaptación social de las personas LGTBIQ+. Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de estas personas y el valor de la colaboración con las autoridades locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando unas políticas públicas igualitarias e inclusivas consideramos en base a los puestos que el Ayuntamiento de Mogán debe manifestar su apoyo a este colectivo y sumarse a las manifestaciones recogidas en este texto en pro de una protección de los derechos humanos es por todo ello que elevo a la consideración del pleno municipal para su debate y aprobación las siguientes propuestas de acuerdo en primer lugar suscribir íntegramente lo expresado en la declaración institucional y en segundo lugar dará el traslado del acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias yo me imagino que ustedes se van a sumar con nosotros a esta moción y por mi parte nada más que comentar muchas gracias don Artemi si como bien manifiesta la concejala desde el partido socialista de Mogán suscribimos íntegramente lo expresado en la declaración institucional de la FEM muchas gracias don Michael si como no podía ser de otra manera tenemos que aprovechar esta oportunidad para condenar enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBIQ y sus derechos fundamentales incluida pues esa incitación al odio y además es momento también de reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de estas personas y el valor de la colaboración con las autoridades locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando unas políticas públicas igualitarias e inclusivas apoyamos la moción muy bien algo más doña Tania algo más compañeros venga vamos a someter a votación votos a favor muy bien continuamos dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decreto 2.718 de 25 de mayo hasta el 3.745 de 29 de junio dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local del 25 de mayo del 1 de junio 8 de junio 15 de junio toma de conocimiento de los acuerdos adoptados junto a gobierno local del 29 de junio del 2021 relación al marco estratégico por la igualdad Gran Canaria infinita y compromiso de tratamiento de datos en el sistema biogen e incorporación de personas usuarias al mismo desde el ayuntamiento ruegos y preguntas compañero Artemi en el pasado pleno ordinario del mes de mayo el portavoz del grupo de gobierno Menzey Navarro en uno de los turnos de intervención haciendo referencia a la anulación del plan de modernización mejora e incremento de la competitividad de costa de Mogán PMM a partir de ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias manifestó lo siguiente a pesar de existir una sentencia de primera instancia que también anulaba el plan y que luego fue apelada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias usted siguió votando a favor de los convenios a sabiendas de que existía ya una primera sentencia de lo contencioso administrativo que lo anulaba esta sentencia sufrió apelación ante el TCJC que ha confirmado la de primera instancia y ahora sufre una tercera apelación que va al Tribunal Supremo la asistencia de esta sentencia en primera instancia fue utilizada en el debate del pleno pasado por el concejal de urbanismo para calificar a este portavoz de imprudente y de incoherente no quiero pensar que pudiera ser que según el procedimiento y las competencias de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa los instrumentos de planeamiento son competencia de la sala en primera instancia y pudiera ser que lo manifestado por el concejal de urbanismo pudiera ser incoherente con esta legislación y por lo tanto pudiera ser imprudente su manifestación en el pleno por todo ello pregunto ¿cuál es la sentencia de primera instancia de lo contencioso administrativo que también anulaba el PM y que luego fue apelada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que usted mencionó en su intervención? La segunda pregunta este fin de semana desde el viernes se va a producir en las palmas de Gran Canaria la Feria FIMAR la Feria Internacional del Mar que es una feria que es cuyo objetivo es promocionar la economía azul en la isla de Gran Canaria y en la que en ediciones anteriores han estado presentes los municipios vinculados al mar Mogán en otras ocasiones también ha estado presente como no podía ser de otra forma con nuestra clara vinculación al mar por la costa o por toda la amplia costa que tenemos en nuestro municipio y también por el amplio entramado empresarial que vive justamente de estos servicios prestados en el medio marino por todo ello habiendo sido informado desde la desde Infecar de que Mogán no tiene intención de participar este año preguntamos por qué no ha acudido Mogán a la Feria Internacional del Mar que se celebra este fin de semana y la tercera pregunta es en relación al servicio de radio y televisión de Mogán servicio del que hemos analizado el presupuesto base de licitación en el que se establecen todos los gastos que tiene el servicio incluido el beneficio industrial y también aparece una cláusula dentro de la de los conceptos de mejora que la que promulga precisamente que se trabaje por una autofinanciación del servicio o sea entiendo que es que se consiga la mayor publicidad posible para que en un futuro este servicio sea autodependiente no obstante nos surge la duda de que ya que todos los gastos están cubiertos desde la administración desde el ayuntamiento en el servicio en base a la licitación que se ha producido y hemos podido constatar que existen espacios publicitarios tanto en la radio como en la televisión preguntamos la publicidad que se emita actualmente en la radio y televisión de Mogán está generando ingresos y si así fuera ¿quién la está cobrando? Muchas gracias don Michael Sí, la fiscal jefe de las palmas ha confirmado a diversos medios de comunicación que se enteró de lo que presuntamente ha estado ocurriendo en el centro de acogida temporal de menores migrantes Puerto Bello por medio de un diario digital y no por la denuncia interpuesta desde las instituciones se refiere la fiscal a las presuntas agresiones sexuales venta de drogas y ejercicio de la prostitución con los usuarios del centro que fueron puestos en conocimiento de la Consejería de Derechos Sociales el pasado 31 de mayo y del Ayuntamiento de Mogán el pasado día 10 de forma anónima por parte de los trabajadores del centro desde la dirección del menor justifican la demora en la presentación de la denuncia ante la fiscalía por la investigación previa que iniciaron en dichas instalaciones tras recibir el anónimo la fiscal se muestra sorprendida porque el gobierno de Canarias haya esperado a realizar la inspección de una instalación antes que interponer la denuncia por nuestra parte al Partido Popular además le sorprende que por parte del Ayuntamiento de Mogán se haya esperado hasta el pasado martes 15 de junio para poner en conocimiento de las autoridades judiciales estos graves hechos preguntamos que qué justificación tiene que a pesar de ser conocedores de estos hechos presuntamente desde el 31 de mayo no haya sido hasta 15 días después cuando se haya denunciado además siendo noticia primeramente en un medio de comunicación la segunda pregunta recientemente hemos conocido que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 12 de febrero de 2020 y del 14 de octubre de 2020 que reconocen el derecho de la familia del Castillo y del Castillo a que se les expropien dos piezas de suelo que el Ayuntamiento de Mogán ocupó en 1987 para construir una carretera el hoy polideportivo David Jiménez Silva y la conocida como Plaza Negra de Arguinín ahora la Administración local deberá resolver esos expedientes y enviarlos a la Comisión de Valores de Canarias que será el órgano encargado de determinar la cantidad que los denunciantes deben percibir por las expropiaciones la familia del Castillo y del Castillo ha solicitado un informe que ha tasado esa parcela del polideportivo en unos 14 millones y reclamará otros 3 millones y medio en concepto de daños y prejuicios y la parcela de la Plaza Negra en unos 17,8 millones de euros más otros 4,4 por daño según han informado fuentes de la familia en total reclama a este ayuntamiento un total de 40 millones 600 mil euros ¿cuál va a ser? preguntamos porque es un tema bastante peleagudo ¿cuál va a ser la hoja de ruta del grupo de gobierno para que la obligación de hacer frente al pago de esta millonaria o la que finalmente resulte que casi supone el presupuesto municipal de un año no suponga la paralización del desarrollo de este municipio en los próximos años? la tercera desde el pasado fin de semana hemos comprobado que la empresa Copisa constructora pirenaica adjudicataria de la obra del túnel peatonal de la Gran Canaria 500 pues ha retirado parte del material y parte de los obreros las obras pese a desmentir el concejal en las pasadas comisiones o está parada o ha disminuido significativamente su ritmo solicitamos que se detallen los motivos que han provocado esta paralización o ralentización de los trabajos y tengo un ruego si me lo permiten ha comenzado julio y las vacaciones de muchos canarios además de la llegada paulatina que está empezando a verse a ratos de turistas y la entrada de Arguineguín principal entrada del municipio de Mogán pues está patas arriba como bien saben tramos cortados desvíos conductores con problemas para entender las señales contradictorias algunas de ellas y peatones cruzando por medio de la vía que se encuentra en obra vehículos que estacionan en los márgenes de la carretera sacas de escombros es por ello que rogamos que de alguna manera se establezcan debidamente una señalización más clara de este trayecto que a su vez sea combinada con presencia policial en los momentos de mayor tráfico muchas gracias vamos a empezar a contestar Mencé si a pregunta del compañero Artemi efectivamente entiende este concejal que incurrió en error compañero toda vez que la sentencia de primera instancia fue favorable para la administración y sin embargo en el tribunal superior de justicia de canarias nos quitaron la razón es por eso por lo que se ha apelado ahora al supremo pero eso no quita un poco sino que confirma el espíritu de lo que le decía en mi intervención precisamente porque la resolución yo entiendo compañero que lo que usted quiere decir y en cualquier caso del mismo modo en que usted ha tenido 30 días para estudiar mejor este asunto y traerlo aquí otra vez a pleno nosotros también lo podríamos tener en cualquier caso le decía que efectivamente no no quita el espíritu de la respuesta que yo le quería comentar y era que efectivamente mientras un procedimiento esté subyúdice no se va a saber qué resultado final va a tener y eso es lo que me permite seguir aplicando el documento por lo tanto hasta que el tribunal supremo no se pronuncie en un sentido o en otro el documento es perfectamente válido y por lo tanto podemos seguir trabajando con él con independencia de la respuesta que se le haya podido dar de acuerdo esto en lo que se refiere a la primera iniciativa del compañero del PSOE y luego el compañero perdón la pregunta es sencilla cuál es la sentencia de primera instancia de lo contencioso administrativo que también anulaba yo ni siquiera que no anulaba aunque no anulaba hay una primera sentencia de lo contencioso administrativo hay una primera sentencia de lo contencioso administrativo que nos dio la razón del PMM la recurrió la parte de Puerto Rico el centro comercial de Puerto Rico le dio la le dio la razón a ellos y ahora nosotros hemos ido al Supremo bueno continuamos porque no hemos ido realmente para aclarar yo tenía entendido que el único órgano judicial que puede emitir sentencia sobre los planeamientos urbanísticos es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por lo tanto entiendo que no hay o quiero entender a mayor ayuntamiento con la información en primera instancia contencioso pero que creo que es que el contencioso no puede pronunciarse sobre las herramientas urbanísticas o sea la primera sentencia que ha existido creo por eso hacía la pregunta y por eso reprochaba un poco al concejal que en su día me llamara incongruente y y y también que me dijo imprudente e incoherente cuando realmente es que no había esa primera sentencia ni a favor ni en contra pero independientemente como te ha dicho el compañero Mensei independientemente que fuera yo entiendo que sí que hay una primera hay una primera sentencia creo recordar pero bueno indistintamente el objeto y el fondo del asunto es que el plan de modernización Costa Mogán sigue en vigor hasta que el Tribunal Supremo no diga lo contrario de acuerdo por tanto se pueden seguir dando licencias conforme al plan que está en vigor vale después la Feria Internacional del Mar mire no estamos acudiendo a ninguna a ninguna feria de las que se está llevando a cabo precisamente porque usted sabe como hemos hecho en ediciones anteriores que siempre esas ferias tanto el Gran Canaria me gusta como la FIMAR siempre nos acompañan los compañeros de los PFAE y es así y entonces nosotros no vamos a exponer a nadie con los niveles de contagio que hay y más que no están vacunados la mayoría de ellos a estar presente en ninguna feria ya habrá tiempo cuando todo se normalice que Mogán esté presente como no puede ser de otra manera siempre mostrando la mejor calidad de nuestros productos en futuras ferias pero nosotros no vamos a exponer a nadie y sobre todo alumnos que están en los PFAE que siempre nos acompañan a las distintas ferias vale y en relación al otro Alba le contesta buenos días ahora mismo nos están generando ingresos por publicidad el pliego de prescripciones técnicas establece que los ingresos por publicidad comenzarán a percibirse en función del proyecto presentado para la adjudicación donde la entidad adjudicatoria en su cronograma tiene previsto empezar a generar ingresos por publicidad a partir del primer trimestre dado que la prestación del servicio comenzó en abril aún no se han empezado a generar este tipo de ingresos una vez comiencen a producirse según la franja horaria en la que se emitan los ingresos se repartirán entre la entidad adjudicataria y el ayuntamiento ingresando un mayor porcentaje de la administración lo que pretendemos es corregir y evitar algunas malas prácticas que se venían produciendo puntualmente y tratar con equidad a todo aquel que quiera publicitarse en nuestra televisión local sin ningún tipo de distinción recordarle que toda la información que usted está solicitando se encuentra en los pliegos de la contratación del servicio lo que significa que es pública y se encuentra a disposición de cualquiera en la plataforma de contratación del sector público nada más muchas gracias si yo no sé si el compañero Michael ha incurrido o se ha dado cuenta del error en que ha incurrido a la hora de formular su denuncia porque efectivamente manifiesta que el ayuntamiento de Mogán ha tardado 15 días en interponer la denuncia cuando en su propia en su propio escrito reconoce que fue el pasado día 10 de junio cuando el ayuntamiento vino a tomar conocimiento es decir si el ayuntamiento tomó conocimiento el día 10 y presentamos la denuncia el día 15 teniendo en cuenta compañero que además entre esa fecha hubo un fin de semana yo creo que el ayuntamiento de Mogán ha interpuesto la correspondiente denuncia en un tiempo récord entonces falso que el ayuntamiento de Mogán haya tardado 15 días compañero que es lo que usted manifiesta en el párrafo cuarto de su pregunta ¿de acuerdo? ¿no hubo conocimiento anteriormente no evidentemente no y prueba de que no hubo conocimiento en fecha anterior es su propio reconocimiento a la hora de reactar la denuncia cuando dice que el ayuntamiento de Mogán el pasado día 10 de forma anónima por parte de los trabajadores que lo reconoce usted en su propio escrito hay un error ahí Michael tienes un error ahí no sé si quiere usted mantener la respuesta o se da cuenta de su error y la retira pero bueno el ayuntamiento de Mogán insisto tardó tardó tan solo prácticamente 24 horas ¿por qué? porque el email se recibió el día 10 de junio a última hora de la tarde al día siguiente que era viernes por motivo de agenda esta alcaldesa tuvo que estar fuera del ayuntamiento prácticamente todo el día sábado y domingo como usted perfectamente sabe festivo y el lunes día 14 es cuando la señora alcaldesa toma conocimiento del mail enviado el día 10 a última hora prácticamente sobre la marcha anuncia en los medios de comunicación la correspondiente interposición de la denuncia que efectivamente se materializa el día siguiente 15 de junio por lo tanto tardamos 24 horas que es el número mínimo de horas prácticamente en articular la redacción de la correspondiente denuncia no sé si saben que ya ha pasado ha pasado por fiscalía precisamente el autor del anónimo vale y se ha ratificado en todo ok a mí sí me gustaría contestar al ruego del compañero en relación a esa señal ética sí manifiesta que hay señal éticas contradictorias que hay vehículos aparcados en los márgenes de la carretera que hay peatones cruzando circulando por sitios indebidos yo lo que me gustaría compañero yo manifiesto mi desconformidad con lo que usted me ha dicho yo señales contradictorias en la vía no la veo bueno que incita a la confusión yo particularmente que paso todos los días tanto es así que el trabajo que se desarrolla por parte de la consejalía de tráfico en ese sentido es exquisito de la mano de todos los agentes o de todos los operadores de tráfico que circulan por ahí a mí me gustaría que si usted aprecia algún tipo de señal contradictorias la ponga sobre la marcha en conocimiento del compañero de tráfico que será corregida sobre la marcha pero vamos yo no las aprecio y cuando usted dice de vehículos aparcados en los márgenes de la carretera usted acaba de denunciar aquí falta de aparcamientos en la guineguín y si no lo acaba de hacer aquí se ha dicho en esta mesa en muchísimas ocasiones anteriores efectivamente aprovechando que el carril dirección Mogán Las Palmas se encuentra cerrado al tráfico pues esta administración ha entendido que ese carril se puede aprovechar efectivamente para aparcamientos no sé si usted lo ve como algo negativo o algo que pudiera entropecer la circulación nada más lejos de la realidad entonces bueno sí matizar eso porque me parece que no es cierto nada más lejos de la realidad felicitar al compañero de tráfico por la excelente labor que está haciendo de la mano de la policía local y pedirle a usted que si apreciase algún tipo de incongruencia en cuanto a la señal ética y demás pues usted sabe perfectamente que tiene vía libre e hilo directo con el concejal para su puesta en conocimiento nada más muchas gracias bueno la pregunta dos antes la contesté antes de la intervención que bueno que ahora nos toca a nosotros también valorar por parte nuestra cuál es la tasación por parte de esos dos ámbitos vale para iniciar el expediente esto va a ser un procedimiento largo seguramente va a ser un procedimiento largo porque tendrá que pasar la comisión de valoración y bueno como ya le han atado a la familia no nos vamos a poner de acuerdo seguramente y bueno y volveremos a pelear la circunstancia esta en los tribunales vale que ojalá que hay un bueno pero vamos con lo que las cifras que ponen ahí y la última Ernesto si bueno decir que las obras continúan desarrollándose después de unos días en los que la empresa pues ha hecho un receso por motivo de según nos explicaban de 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 festivos ellos cogían el día de San Juan porque estaban implantados en Cataluña y tienen esa perdón no decía que las obras continúan desarrollándose después de unos días en los que la empresa ha hecho un receso por motivo de de los festivos de la semana pasada ellos cogían San Juan como día libre por motivo eh propio de la empresa están implantados en Cataluña y ellos tienen esa tradición el día siguiente era el día de era festivo por convenio en en el sector de la construcción eh es verdad que han eh pues retirado ciertos materiales de de la obra que ahora pues pues tendrán que volver a a reponer eh los ese tipo de de cosas no podemos incidir nosotros en las empresas constructoras de la intensidad del ritmo permanentemente cada empresa dentro del plazo de ejecución se organiza como mejor cree conveniente esta semana nos han explicado que están pendientes de recibir el trabajo de de taller de de ferralla eh han en esa parte de de la obra han empezado con con la impermeabilización de muros también han empezado ya los preparativos y esperaban empezar entre hoy y el lunes los los trabajos de las de las aceras con canalizaciones de de alumbrado y y posteriores y implante de cambio de pavimento y aumento de acera y en definitiva pues eso no las las circunstancias de una obra siempre van evolucionando a medida que se desarrolla evidentemente puede haber inconvenientes técnicos que que se van resolviendo por parte de los técnicos de obras públicas de de la mejor y la más rápida manera posible hasta ahora mismo no hay un hándicap importante que que es que haya producir ningún tipo de parón si lo hubiesen no tendríamos ningún problema en comunicarlo y de hecho pues estas obras son así son muy complicadas en la afección de hecho nosotros cuando llegamos al grupo gobierno pues recogíamos aquella obra en la gran canaria de 500 que tuvimos durante meses a un ritmo muy bajo o paralizadas porque era un proyecto que que no se podía ejecutar y y al final lo resolvimos esperamos que en este caso evidentemente no pase va va no es el mayor ritmo posible pero no es mal ritmo el que el que llevan ahora mismo y esperamos que se puedan terminar en tiempo y forma de todas maneras todas las obras incluso las de casa las que generamos en nuestro propio domicilio siempre dan dolores de cabeza en el sentido de que retraso después sale una cosa después sale la otra y las obras siempre son así así que paciencia vale lo importante es ver el final que salga bueno pues nada más pues con esto terminamos la sesión plenaria de hoy y nada muchas gracias levantamos la sesión buenos días gracias CC por Antarctica Films Argentina